El riesgo de desertización está en aumento, sobre todo en las zonas áridas y semiáridas del territorio español. El factor principal es el mal uso que se hace de dos recursos clave, el agua y el suelo, según ha advertido el biólogo y ecólogo Fernando Maestre. Se está agotando el tiempo, o sea, realmente o nos ponemos ya, o ya creo que hay un consenso generalizado de que va a ser muy difícil conseguir limitar el calentamiento global a 1,5 grados. El galardonado con el Premio Nacional de Investigación Alejandro Malaspina 2022 se ha convertido en un gran referente nacional por sus numerosos e importantes avances en el estudio de las zonas de biodiversidad y la ecología de las zonas áridas. Advierte que pese a que en congresos como en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, sí se llega a acuerdos, luego no se cumplen. Yo quiero ser moderadamente optimista, pero la verdad es que no es fácil, porque si nos atenemos a todas las COPs, está ya la número 27, a todas las COPs que se han hecho hasta ahora, se llegan a acuerdos importantes, se discuten temas que son muy necesarios, pero lamentablemente estos acuerdos luego muchas veces quedan en papel mojado, porque los compromisos a los que los países se adhieren, luego no se están cumpliendo, o por lo menos no se están cumpliendo con la velocidad y la celeridad que debieran para poder limitar el calentamiento global. Insiste en que hemos perdido mucho tiempo y pese a estar avanzando en la lucha contra el cambio climático, vamos tarde para poder limitarlo.